En esta clase vamos a hablar de los músculos que mueven los brazos y las manos de los guitarristas. Continuando con el curso de anatomía para los guitarristas. Vamos a comenzar con el primer músculo que lo vamos a describir, que se llama músculo subclavio. Para eso he dibujado la clavícula, el esternón, la primera costilla, la segunda costilla, la tercera costilla y la cuarta costilla. Aquí he dibujado una parte del homóplato o escápula. Voy a colocar el músculo subclavio en el lugar correspondiente. Ya está colocado el músculo subclavio, que se encarga de tirar hacia abajo la clavícula. Para fijarla mejor. Y esto es todo por ahora.